Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, presidió en el Departamento de Arauca el Comité de Seguimiento Electoral para garantizar el proceso de elecciones de este próximo fin de semana. Decidió también gobernador Adot para el departamento. El ministro del Interior realizó en la capital araucana un comité de seguimiento electoral con el fin de garantizar este proceso durante el fin de semana en esta región del país. En Arauca se nombró gobernador Adot porque un familiar del actual gobernador está aspirando al Senado de la República. El señor presidente de la República nos pidió que acudiéramos a aquellas regiones con mayores dificultades para el debate electoral por cuenta de la presencia del ELN, por cuenta también de las dificultades que se viven con el ingreso de venezolanos al territorio nacional y por eso estamos aquí en Arauca. El parte que nos han entregado las autoridades de policía, del ejército, de la infantería de marina y la autoridad electoral es de normalidad. Creemos que este debate electoral va a transcurrir muy bien el próximo domingo. Esperamos que la inmensa mayoría de los colombianos que residen en el departamento de Arauca acudan a las urnas, escuchamos también a los partidos políticos, resolvimos todas las inquietudes sobre testigos electorales, sobre normas de publicidad, en fin, todos aquellos detalles que se requieren precisar para efectos de que la jornada electoral transcurra normalmente el próximo domingo. Según el ministro del Interior, las autoridades tendrán cubrimiento en todos los puestos de votación. El parte que nos han entregado los señores comandantes del ejército, de la infantería de marina y de la policía nacional es de cubrimiento en todos los puestos de votación, con lo cual los ciudadanos que quieran acudir a las urnas en el departamento de Arauca lo podrán hacer con toda tranquilidad. El gobierno nacional garantiza la fuerza pública en todo el territorio colombiano. A nosotros lo que nos corresponde es garantizar la presencia de la fuerza pública en los puestos de votación para que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad si deciden acudir a las urnas, que esperamos así lo decidan. Así que, independientemente de las declaraciones del ELN, lo que nosotros sí podemos garantizar es la presencia de nuestra fuerza pública, la presencia de la autoridad electoral, para que quienes quieran acudir a las urnas, que esperamos sean la inmensa mayoría, lo puedan hacer con tranquilidad. Sobre las disidencias de la FARC, que retuvieron a un candidato del Partido Liberal, el alto funcionario recibió la denuncia el día de hoy. Recibimos esa información durante el Comité de Garantías Electorales, hemos tomado nota de ella, vamos a verificar esa información, a brindarle a los diferentes candidatos todas las garantías, toda la protección si así lo requieren. En el departamento de Arauca hace un poco más de un mes recibimos una información de inteligencia acerca de un posible atentado contra el candidato Miguel Matus, de manera inmediata se le implementó un esquema de protección y así lo haremos en todos aquellos casos en que se requiera. De tal manera que esto que nos comentan ha sucedido con el representante de la Cámara, lo vamos a analizar y vamos a tomar las decisiones que sean del caso. Para el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública seguirá combatiendo a las disidencias de la FARC y al ELN. Las disidencias de las FARC, así como el ELN, son un objetivo de alto valor que la Fuerza Pública va a continuar persiguiendo hasta ponerlos a buen recaudo de la justicia. Los colombianos y los araucanos pueden tener la certeza de que las instrucciones del señor presidente de la República, a través del señor ministro de la Defensa, es perseguir a todas estas estructuras criminales, llámense Ejército de Liberación Nacional o llámense disidencias de las FARC. Los ataques de la guerrilla del ELN son rechazados por el Gobierno Nacional y se seguirán combatiendo. Esos ataques del ELN contra los miembros de la Fuerza Pública merecen el rechazo y la condena de todos los colombianos, tienen el rechazo y la condena del Gobierno Nacional, pero también es importante que los colombianos sepan que la Fuerza Pública está actuando con toda contundencia. Ayer el señor ministro de la Defensa entregó una información muy importante sobre una operación que permitió dar de baja a un número significativo de integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Eso lo que evidencia es que la Fuerza Pública está actuando con contundencia frente a los integrantes del Ejército de Liberación Nacional y asimismo lo está haciendo con los integrantes de las llamadas disidencias de las FARC. El Decreto 430 implementa las medidas de restricción como la Ley Seca, cierre de frontera y el porte de arma con salvo conducto. Ese decreto contempla varias medidas, entre ellas la Ley Seca que irá desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana, el cierre de las fronteras terrestres y fluviales que empezará este jueves, es decir mañana, a partir de las 6 de la tarde y se extenderá hasta el final de la jornada electoral. También hay algunas disposiciones, digamos que tienen que ver con la operatividad de la jornada electoral, pero yo diría que las más importantes son esas. Ley Seca desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana y cierre terrestre y fluvial de las fronteras. La Fuerza Pública en el Departamento de Arauca tiene todo coordinado para garantizar las elecciones el 11 de marzo. Tenemos el compromiso de nuestra Fuerza Pública, tanto Ejército, Policía, la Armada, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea tienen ya en marcha todos los dispositivos del Plan Democracia para garantizarle a los ciudadanos su acudimiento a las urnas, si así lo quieren. También la autoridad electoral tiene todos sus dispositivos para garantizar que los puestos de votación funcionen normalmente el día domingo para que el proceso de escrutinio se desarrolle también con total normalidad. Hemos escuchado a los partidos políticos, les hemos incrementado, reforzado los esquemas de protección a los candidatos presidenciales. Este gobierno está absolutamente comprometido en brindarle garantías plenas a todas las fuerzas políticas y a todos los candidatos porque este es un gobierno que cree en la democracia, que cree en las bondades de los procesos electorales y por eso estamos desarrollando todo este periplo por buena parte del país hoy en Arauca, constatando que esas garantías, que esos dispositivos estén funcionando. En el Departamento de Arauca se designará un gobernador a DOT porque el titular tiene un familiar que es candidato al Senado. Bueno, estamos tomando esas decisiones. Antes del domingo estarán designados todos los mandatarios locales a DOT. El señor gobernador de Arauca también me ha manifestado su intención de declararse impedido en virtud de que un pariente suyo es candidato. También procederemos a designar un gobernador a DOT para el Departamento de Arauca para el día domingo. Para el proceso electoral en Arauca, el delegado del Ministerio del Interior es Carlos Eduardo Bernal, funcionario de esta entidad.